Perdóname Perdóname Discúlpame Por quererte igual que antes Y por no poder quererme Ni siquiera hoy lo haré Hay demasiados corazones sin consuelo Es demasiado frío este momento Yo siento que te quiero Entiéndeme Por todas mis locuras Muero la mitad más una De las que te he visto bien Discúlpame Si te duele lo que veo Demasiados fuertes negros Eres demasiado buena para ellos Eres demasiado buena para ellos Hay demasiados corazones sin consuelo Es demasiado frío este momento Cuando siento que te pierdo Hay demasiados corazones sin consuelo Es demasiado frío este momento Es demasiado frío este momento Que te pierdo El pasado El pasado El pasado El pasado El pasado